Hola chicos que tal como están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal de Piggy Como pudieron ver esta partida ya estaba empezada pero vamos a ver que podemos hacer aquí No tiene mucho que empezar por lo que veo pero pues Piggy ya está suelta Hay un desastre por todos lados, todos están muriendo y así Así que vamos a tratar de escapar La llave roja es para abrir aquí, agarra la llave verde Hola amiguito Tu te llevas una cosa y yo me llevo la otra, yo me llevo el desarmador y tu te llevas el martillo ¿Te agarraste el martillo? No, no agarraste el martillo Pues deberías de haber agarrado el martillo Debiste haber agarrado el martillo y el P-P-Pig Le cerré la puerta, le cerré la puerta Que viene detrás, que viene detrás Que viene detrás, que viene detrás Nooo lo siento, fue sin querer Yo no te quería cerrar la puerta, perdón, perdón Me siento culpable chicos Ok ya terminamos de hacer esto de aquí Eh, lo que había acá No sé para qué hice esto Ay, que está ahí, que susto Hola amiguita Ya me voy, me voy Ay, por qué me matas del susto Ay, por qué me matas del susto Ay, por qué me matas del susto Perdón chicos, si los dejo sordos Por lo menos alcanzamos a hacer algo Así que Vamos a ver qué tal nos va en la siguiente partida Bueno chicos, ya estamos aquí Voy a votar por el mapa nuevo Porque estaría genial que nos tocara Y le quiero mandar un saludito A Unik Que está aquí Y A Wera Ja Wera 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 Perdón Que están aquí conmigo jugando También a Galaxia Y en serio Wera Perdón No te quería cerrar la puerta en la cara Ya tuve mi karma Me 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 mató Peppa Pig Eh Vamos a No alcancé a votar Pero espero que me toque ser a mí Ya que yo sería No me tocó ser a mí Yo quiero ser la 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 que los asesina a todos Porque yo sería Peppa Pig No Ganó esta casa Yo quería que ganara El mapa nuevo Pero pues Vamos a hacer todo lo posible Para salvarnos Y como ya se dieron cuenta Ya hablo Mucho mejor Ya no estoy tan ronca Así que Pues No va a ser tan raro para ustedes Escucharme gritar Ya que Parecía que Ay Que me había comido Un monstruo Uh La tabla Vamos a llevar la tabla Uh Vámonos 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 Ya tenemos El pasadizo Para la parte de arriba Ya tenemos Cómo pasar Con cuidadito Porque si nos caemos Nos matamos Corre 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 Por cierto No sé si ustedes Se han dado cuenta Que ya Ya soltaron Ya soltaron A Piggy Ah Corren 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 Que Piggy se viene Por la ventana Ah Que viene Que viene Que viene Que viene Ah 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 No Si me ha caído No Creí que se me había escapado No Hasta me cerré la puerta Ah Leslie Casi me mató De un infarto Oh Ya abrieron Varias cosas Ella tiene Ella tiene la llave morada Que va En la parte De abajo Ay Bueno chicos Vamos a esperar La siguiente Partida Porque pues ya vieron Que soy Viendo Y soy la primera A morir Así que En unos minutitos Volvemos Bueno chicos Ya estamos aquí Otra vez También le quiero mandar Un saludito A Leslie Y A A Ross Y a su hermanita Lola Que les gustan Mucho Mis videos Y también Les quiero decir Que Tengan Mucho Mucho Cuidado Cuando vean Mis videos De Peppa Pig Porque capaz Si un día Los dejo Sordos Vamos a hacer Changuitos Para que nos Toque Ser Peppa Pig Bueno Susi la oveja A ver Vamos a ver No Le tocó Oreja Yo también Quiero ser Piggy Bueno pues No mire que Ah Volvió a tocar La casa Yo quiero Un mapa nuevo Ay no Yo quería Ese mapa nuevo Pero supongo Que va a ser Para la próxima Partida Vamos a ver Si esta vez Si nos Podemos Escapar A ver A ver A ver Vamos Vamos a tratar También de no Morir Primera Ya que tenemos Mala suerte Estamos muriendo De primera A ver Vamos a agarrar Esto Y nos vamos A ir al Segundo piso Para poner Bueno En este caso Sería el tercer piso A poner Esta tablita Aquí Y facilitarnos Todo Ahora si Vámonos a ir Al desván Que es La parte de atrás Tendríamos que encontrar La llave verde Así que Tenemos que buscarla Peppa Piggy Ya puso sus trampas Aquí no hay nada Aquí todavía No se puede pasar Aquí está La llave café Que es para La parte de abajo A ver Uy Ya se murió Alguien Ay que se viene Aprendí ese truco Viéndolos a ustedes Chicos Yo no sabía Que se podía Pasar de vuelta Por la ventana Abrete Abrete Se estamos Si no Se estamos Un día Si me voy A venir Infartando Aquí Chicos Tengan cuidado Tengan cuidado Peppa Piggy Está allá Ok 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 No le puedo Cerrar Muchas gracias Vámonos 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 Corre 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 Ya arreglaron Algo Ya arreglaron Algo Se escuchó El ¿No viene Para acá? No 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 viene Vamos a agarrar La llave morada Ahora Acá está La llave dorada Vamos a ponerla Aquí A ver Vamos a abrir Esto Eh Creo que después Voy a agarrar La llave morada Voy a poner El código ¡Deseadme Mucha Suerte! ¡Ay No! ¿No me vio? No No me vio Vamos a Poner El código Y vámonos A ir corriendo Para acá De nuevo Está Trampeando Todo Está poniendo Trampos En todos Lados Hay que Tratar De no Caer En ninguna Eh Nos faltaría Encontrar El martillo Para abrir La parte De acá Eh Me equivoqué De lado Para abrir La parte De acá Perdón Esta parte De aquí E irnos Para allá Y poder Abrir El desván A ver Vamos a irnos Al desván De nuevo La llave Verde La llave Azul ¡Oh! Ya está abierto 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 Nada más falta Lo del martillo Espero que lo puedan abrir Chicos ¿Qué es esto De aquí? Creo que ya lo pusieron Eh Voy a Voy a checar Sí Ya lo pusieron ¡Aaah! ¡Noo! ¡Noo! ¡Me volvió a morir! No esperaba Que saliera De ahí De la nada A ver Leslie Anda por aquí Y hace Ah no No se bajó Vamos a ver A Galaxia Por aquí Ando también Galaxia ¡Uh! Te encontraste A Pepepepe Y ¡No moriste! ¡La tocaste! Está bien También Loserito Ahí ando También A ver Pues yo ya me morí Ay chicos Casi me da un infarto No sé en que parte Quedó el martillo Y que yo lo andaba buscando Y ya todo lo demás Estaba desactivado Ah Aquí anda Lucerito Y ya mataron A Lucerito Pobrecita Y bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren más videos De Pepepeek Y nos vemos En el próximo video ¡Adiós! Adiós.